El castillo de Aracena abre sus puertas para celebrar la XXVI edición de la Muestra de Música Antigua. El festival comenzará el lunes 12 de agosto a las 9 de la tarde con el concierto ofrecido por Garnata Andalusí Ensemble, dirigido por Juan Carlos Gómez. El jueves 15 de agosto disfrutaremos de Capela de Ministres y José Luis Pastor presentará su último trabajo, Tatulón, el viernes 16 de agosto a las 9 de la tarde en el castillo. Este mismo día, en un escenario diferente, el aula de música Ian Murray acogerá el concierto de alumnado de canto y danzas históricas a las 6 y media de la tarde. En esta edición, la danza también está presente con el trabajo On Dance de la bailarina Eva Narejos y Anabel Saez, intérprete y docente, que ofrecerán un especial concierto en el interior del castillo. La Muestra de Música Antigua Castillo de Aracena finalizará con el concierto ofrecido por Susan Ansor y Viva Bianca Luna, que tiene bajo título Le Frótole. Los conciertos tienen un precio de 5 euros. Las entradas se pueden reservar en las oficinas del Teatro Sierra de Aracena a partir del 1 de agosto de lunes a viernes. Completa esta gran experiencia musical con el curso de construcción de la urrenacentista, vihuela o guitarra barroca impartido por Carlos González y Joaquín Rodríguez, del 9 al 18 de agosto, o con el curso de canto histórico en las modalidades de solistas y coro, con los profesores José Enrique García Ortega y Sandra Masa Santos, del 12 al 16 de agosto. Vive la Muestra de Música Antigua de Aracena y celebra su 26 aniversario.